Pasatiempo Mundial Pasatiempo Mundial Cecilia Pantoja Levy nació el 21 de octubre del año 43 en Tomé, región del Bio Bio. La incomparable se transformó en un ícono en la que fue la nueva ola en el año 1960. Boleros, tangos, italianos, mambo, cha-cha-cha, rock and roll fueron algunos de sus estilos con la que construyó una identidad musical propia. Baño de mar a medianoche junto a puré de papas, dilo calladito, se ha puesto el sol y tango de las rosas son algunos de los éxitos de la ganadora del Festival de Viña de la Canción del año 1965. Se dio a conocer que el reconocido actor Luis Alarcón falleció a sus 93 años. Chile Actores compartió la sensible noticia a través de sus redes sociales donde escribieron lo siguiente. Hoy despedimos al maravilloso Luis Alarcón, actor admirado por su talento y enorme trayectoria. Defensor permanente de nuestro gremio, fundó Chile Actores, convirtiéndose en el primer presidente de nuestra corporación. Respecto a los servicios fúnebres, informaron que este domingo 6 de agosto será velado en el Teatro Oriente, ubicado en Providencia, región metropolitana. Cabe recordar que Alarcón le dio vida a varios personajes icónicos de las telenovelas chilenas, puesto que participó en varias, como por ejemplo, Romané, Pampa Ilusión y La Fiera. Hoy despedimos al maravilloso Luis Alarcón, actor admirado por su talento y enorme trayectoria. Defensor permanente de nuestro gremio, será velado el domingo 6 de agosto en el Teatro Oriente. Este es Pasatiempo Mundial. Este domingo 22 de octubre se dio a conocer la muerte del emblemático animador de televisión chilena, Enrique Malhuenda, a los 88 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, Rodrigo Malhuenda, quien lamentó que con mucha pena y una tristeza que nos tiene destrozados. Hoy, a las 9.30 de la mañana, falleció mi querido viejo, Enrique Malhuenda. Según el relato del hijo, el comunicador partió inicialmente con unos problemas hepáticos. Él fue trasplantado hace algunos años atrás y estos tienen periodos de duración. Entonces yo lo había pasado con creces y eso lo llevó con complicaciones renales. Pero todo esto está girando hoy en una descompensación importante, que debería estar terminando, según los médicos, con un paro cardiorrespiratorio. Tal como lo había anunciado anteriormente, el velorio se realizará en la parroquia Los Castaños de Vitacura. Estamos decidiendo un poco, la familia tiene la intención de hacerlo como todo católico cristiano, en una iglesia. Que inicialmente debería ser Los Castaños de Vitacura y posteriormente llevarla al cementerio general para terminar que descanse. Este es Pasatiempo Mundial, suscríbete al canal, dale like y comparte. A través de la cuenta de Instagram, el presentador Francisco Saavedra reveló la muerte de la actriz Grimaneza Jiménez. La intérprete es recordada por participar en teleceres como la Torre 10, Barrón Glacé, Papi Ricky y además de dar vida a la jirafa, la entrometida vecina de Los Venegas. Asimismo, en la pantalla chica fue parte de un par de episodios del teatro en televisión y también fue una de las concursantes de la Masterchef, lo que luego la llevó a ser invitada a la Divina Comida. Adiós querida Grimaneza, gracias por tantas interpretaciones, por tantas risas y tantos consejos. Jamás olvidaré esa temporada de teatro en que la que me tocó ser tu técnico cuando recién comenzaba a estudiar. Un aplauso gigante para ti, remarcó Francisco Saavedra. En la misma publicación, el actor Pato Torres también lamentó el deceso de su colega. Indica Pato, tuve el agrado y la felicidad de trabajar tanto en el teatro como compartir con ella en el Masterchef. Siempre recordaré su alegría, querida Grimaneza. Mis condolencias a su familia, dijo el actor. Los de Chile actores realizaron un comunicado en donde explicaron donde se realizará el velorio de la actriz. Con mucha tristeza lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestra querida socia y compañera, Grimaneza Jiménez. Recordada por múltiples papeles en teatro, cine y televisión. La memoria de Grimaneza ya es eterna. Su velorio se realizará desde las 2 de la tarde en Sidarte. Informaron por ahora, se desconocen las causas de la muerte de la actriz. A los 79 años, falleció este martes Ana María Palma Irarrazabal, actriz de larga trayectoria nacional y parte del elenco de la recordada teleserie La Madrastra, que transmitió Canal 13 en el año 1981. En este momento, el dolor, extendemos nuestro cariño y abrazo a todos sus amigos y familiares y compañeros, con quienes recordaremos siempre la energía, tesón y fuerza de nuestra colega, informó Chile Actores. Además de destacar en televisión y el teatro, Ana María fue agregada cultural de Chile, en Nueva York y Buenos Aires. Trabajando siempre por el desarrollo de la cultura de nuestro país, indicó la Corporación Gremial. Su paso por distintos montajes teatrales y obras audiovisuales será inolvidable, destacó la organización. Su velorio se realizará en la parroquia de Santelena, ubicada en Presidente Errazuris 3786, en la comuna de Las Condes. Ana María Palma estuvo casada con el ex senador Adolfo Saldívar, histórico militante de la democracia cristiana, fallecido en el año 2013. Con él tuvo dos hijos, Adolfo y Ana María. La actriz fue simpatizante de la falange, expresaba públicamente su oposición en la dictadura de Augusto Minochet. De hecho, en agosto del año 1980, animó el denominado Caupolicanazo, evento organizado por los opositores al régimen. En el año 83, integró la agrupación de Mujeres por la Vida, junto a Moy de Toa, Fanny Pollarolo, Mónica González, Patricia Verdugo, María Olivia Mónquever, Mónica Echeverría, Ana González, María Malhuenda, Carmen Barros y muchos más, entre otras personalidades de la cultura y política.